¡Ay, amigo! Espero que te recuperes pronto. Toma mucha agüita caliente y abrígate bastante porque este cambio de clima nos está afectando a todos. Recuerda que no estás solo, ¿sí? Así que si necesitas algún tipo de ayuda, ¡solo avísame! ¡Los amigos estamos para apoyarnos! ¡Nos vemos, amigo Raúl! ¡Cuídate mucho, por favor! ¡Chao! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de Diver que Aprende! Hoy estoy un poco triste porque mi amigo Raúl está enfermo y no sabe si es un simple resfrío, gripe o si es el temible COVID-19. Su familia lo ha puesto en aislamiento por precaución y se siente muy solo y enfermo. Así que para darle ánimos, ¡hicemos una videollamada! Pero igual es muy importante que toda su familia tome las precauciones necesarias. ¡Mmm! Y ahora que lo pienso mejor, amigos, ¿ustedes saben diferenciar los síntomas del resfriado, la gripe, la alergia y los síntomas del coronavirus? ¿Coronavirus? ¡Ay! ¡Es que son muy parecidos! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué les parece si vemos una historia sobre la diferencia entre el resfriado, la gripe, la alergia y los síntomas del coronavirus? ¡Sí! Siempre será mejor estar bien informados. Así que prepárense para ver esta bonita historia. ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Hola niños en casa! ¡Muy buenas tardes, mami! 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 Gracias. 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 La alergia, muy por el contrario, es una enfermedad de todos los días. Todos los días tienes ligeros catarros, ligeros estornudos, ligeras congestiones nasales. No es que esté resfriado todos los días o todo el año. No, es que sufres de alergias. Para saber cuál es la enfermedad que estamos sufriendo, debemos estar muy atentos a los síntomas. Aunque sean muy parecidos, cada una de las cuatro condiciones tienen síntomas muy marcados. Iniciamos con el resfrío. El resfrío, por ejemplo, tiene como síntoma muy común la cantidad exagerada de mucosa que produce nuestra nariz. Es decir, en un resfrío sueles tener muchísimo moco. ¡Uf! Y tienes la necesidad de sonarte en la nariz a cada momento. Tanto es la incomodidad que puedes llegar a sentir, que hasta sientes malestar en la frente. Puede que te fastidien los ojos y suele darte ligeros achaques de tos y vas a tener muchísimos estornudos. Pero a pesar de todos esos síntomas, tu cuerpo no se siente enfermo. No, aunque parezca increíble, igual vas a sentir apetito. Igual vas a poder hacer tus actividades cotidianas con normalidad. Y este resfrío no va a durar más de 5 a 6 días. Como verán, es una enfermedad realmente ligera y fácil de sobrellevar. Si en caso te da fiebre, no es una fiebre alta. Es una calentura con una temperatura de 37,5 a lo mucho. Así que tranquilo, no será necesario que tomes algún tipo de medicamento. Si tienes estos síntomas, no tienes mucho de qué preocuparte. La gripe por su lado inicia con unos síntomas muy similares al resfrío. Vas a tener muchos estornudos. Tu nariz generará una gran cantidad de mucosidad. Pero la diferencia es que sí te vas a sentir enfermo. Vas a tener el cuerpo un poco descompensado, como adolorido. El cuerpo te va a avisar que algo te va a dar y seguramente ese día o al día siguiente no podrás levantarte de la cama. De todas maneras, vas a tener fiebre. Y esta será de 40 grados aproximadamente. Sentirás escalofríos. Ahí sí sentirás que estás realmente enfermo. Y será necesario que tomes ciertos analgésicos para que te ayuden a aliviar el malestar y o tendrás que tomar medicamento para ayudar a tu cuerpo a bajar la fiebre. Yo te recomiendo que no te automedites. Eso nunca es bueno. Siempre acude a un doctor especializado para que te recete un medicamento oportuno y que sea seguro para tu salud. Todos estos malestares no deben exceder los 5 días. Pero cuidado, la gripe suele complicarse en personas vulnerables como son los niños y los ancianos. También se puede complicar con las personas que tengan enfermedades preexistentes. Esta complicación suele representarse en una neumonía. Y por esa razón sí vas a necesitar ir obligatoriamente a un centro médico ya que es una enfermedad de alto riesgo para quien la padece. La neumonía se puede evitar acudiendo a un centro de salud y vacunarse contra el neumococo. La vacuna es gratis. Ahora hablemos de la alergia. Como dijimos al inicio, la alergia es una enfermedad que se presenta todos los días. Normalmente te pica la garganta. Puede que te duele un poquito. Indudablemente te va a picar la nariz. Producirás mucha mucosidad y tendrás muchos estornudos. Tantos que hasta te dolerá el abdomen de estornudar a cada instante. No es nada fácil sobrellevar esa enfermedad. Cada cierto tiempo te dará picazón en los ojos. Puede que los tengas irritados y llorosos. Es una sensación muy fastidiosa. Y si todo eso no fuera poco, también empezarás a tener tos seca. La tos será inevitable. Por lo mismo que tendrás todo el sistema respiratorio irritado. Sentirás como si tuvieras algo atorado en la garganta. Como que algo te pica y tienes la necesidad de toser. Si hablamos de complicaciones en las alergias respiratorias, lo más grave será que tengas dificultades para respirar. El pecho se cerrará y necesitarás asistencia médica para aliviar esa sensación. Si esa alergia no se controla, puede evolucionar en asma. A pesar de todos los síntomas, tu cuerpo no se sentirá enfermo. Gracias. 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 Vamos a repasar. Con el resfrío no sientes malestar corporal, solo tienes congestión y ligera fiebre. Con la gripe tu cuerpo se descompensa y la fiebre puede llegar a 40 grados y no dura más de 5 o 6 días. Gracias. La alergia es de todos los días, pero por pequeños tiempos y no tienes fiebre ni dolor corporal. Y en esas tres enfermedades la mucosidad nasal es muy muy fuerte y fastidiosa. En cambio, con la enfermedad del coronavirus, aunque los síntomas sean parecidos, la gran diferencia es que tu nariz no genera mucosa, sino muy por el contrario se reseca. Ahora lo entiendo todo. Je, 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 mi amigo Raúl probablemente tenga un resfrío o una gripe. Lo llamaré para que se sienta un poco más tranquilo. Y ustedes amiguitos en casa, no se desabriguen, sabemos que ya empezó a salir este hermoso y bello sol, pero aún debemos estar atentos y alertas, porque el COVID-19 no ha desaparecido y puede llegar a atacarnos. Así que a seguir desinfectándonos, a seguir usando la mascarilla y el protector facial, y si es posible, no salgan de casa. ¿Está bien? ¿Me lo prometen? ¡Muy bien! Nos vemos el próximo sábado, chicos, a las 5 de la tarde aquí en Diverte y Aprende por Prensa Chalaca. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Cuídense mucho! ¡Chao! Este programa llega gracias a la administrador del Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez, refinería La Pampilla, del Grupo Repsol, Municipalidad Distrital de Ventanilla, mejor cada día.